Rescatando el mal augurio escribí estos textos Un skyline hecho con ruinas de mejores tiempos Desayuno en Brooklyn, en Oslo, sigue lloviendo Una birra en Egipto a las puertas de algún templo A la espera de algún tiento escribí estos textos De Nisnak y Pati es fútbol, para mí un concepto Encontré equilibrio en noches sin ti pensando en verso Idea y pasión compartiendo en el trayecto Critiqué rutinas amargando como Kofi Lo hice porque lo sentía, enfadé a tus compis Tal vez, pero sé que mientras se ofendían Tú dibujabas sonrisas respaldando mis teorías Escribí noches de insomnio tras la resaca Para dar respuesta a cuerda o muerte a mis ansias Y aunque el trayecto más seguro es la línea recta Disfruto las curvas que van del congligo a tus piernas Apagué la tele, estaba harto de engañarme Ya está bien de que el dolor me aísle, me mate Y mientras observaba el fraude de todos los demás Y mientras entendía menos, pero que más da Porque hay que alzarse, vive dormida esta ciudad Pero pa' despertar habrá que vivir pesadillas Y que si se marcharon, y que si me trataron mal Mañana será otro día, tal vez pa' conocerme más Hey, esto ha sido todo Hey, son gracias a mis hermanitos del patio de lutes A mi hermano el Jorge, a mi hombre el Sior A mi hermanito el Pollo, a Flipa Yeah Ghostbusters está en la casa M.S.U.Bernard, Espada Rojo A ver Yeah Splitman, Stilil, Anonymous, Cortés Evi, Franky, Nero Go, 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 go Me, take my hand Me, take my hand Tengo un estilo propio, chaval Sigue, ahí, ahí Eso es Es el plano